Cuando despiertas temprano, estás solo. El mundo puede esperar. Los correos pueden esperar. Los mensajes pueden esperar. La sala de juntas puede esperar. El campo de juego puede esperar. La corte puede esperar. Todo puede esperar. Y puedo poner mi esfuerzo en aquello para lo que he sido llamado. ¿Puedo centrarme en por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito sin influencias ni estímulos externos? No necesito café. No necesito alcohol. No necesito un estímulo exterior para empezar mi día. Solo necesito levantarme y ponerme en marcha. Queremos tener éxito, pero no queremos cumplir con la rutina matutina. Me parece increíble lo mucho que deseamos el éxito, pero sin tener estructura. Aparta los dispositivos, aparta las distracciones, aparta los estímulos externos y las influencias y todas las voces y céntrate. Si me estás escuchando, que este sea un momento de transformación y motivación. Pero deja que este momento no solo te mueva, sino que te haga actuar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué se me ha puesto en esta tierra? Ahora, de repente cuando me despierto y el mundo duerme, tengo una perspectiva distinta. Puedo tener mi agenda, mis objetivos y mis metas cristalizados en mi cabeza. Y cualquier cosa que se aclare en mi cabeza, puedo mantenerla en mi cabeza. ¡Punto! Todos tenemos este poder dentro de nosotros, esta fuerza de la naturaleza que no hemos aprovechado. Hay otro nivel. La vida se vive en niveles y estos niveles se desbloquean actuando. Mi pregunta es, ¿actuarás y harás algo fuera de tu paradigma? Si vas a borrar programas y patrones, debes hacer algo distinto. ¡Sacúdete! ¡Madruga! ¡Levántate! Es hora de un cambio de identidad. Es hora de elevarte en tus relaciones, en tu salud, en tu mentalidad, en tus enfoques, en tus estrategias. Es hora de entrar en este espacio de innovación. Es tu hora. Es tu turno. Se acabó la espera. Levántate y dedícate a ti mismo. Si me estás escuchando, vamos, 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 vamos. Ha llegado la hora. A la mayoría no le agrada levantarse a las 3 de la mañana. Hazlo porque no te apetece hacerlo. Necesitas ser quien lo hace aunque no quiera. Pero lo haces porque es tu deber. Todo el mundo quiere potenciar su grandeza interior y todo el mundo quiere ser su mejor versión. Pero vas a tener que hacer cosas que no quieres para lograrlo. Y si queremos entrar en esta experiencia transformadora, entonces necesito tener una ventaja competitiva sobre la competencia. En la que digas, hey, no compito con nadie, solo conmigo. Y lo entiendo. Y lo he dicho. Pero la verdad del asunto es que si no haces algo que el otro no está haciendo, entonces te van a derribar. Si quieres longevidad. Si quieres sostenibilidad. Si quieres escalar. Si quieres máximo rendimiento. Si vas a hacer algo en tu legado. Si vas a transmitir algo generacionalmente. Si vas a ser una luz. Si vas a hacer algo que nunca se ha hecho. A veces tendrás que levantarte cuando no quieras. Si vamos a liberar el potencial sin explotar. Entonces tengo que hacer algo que rompa los paradigmas bajo los que he vivido. Tengo que hacer algo que anule el status quo. Lo que vas a descubrir sobre levantarte a una cierta hora. Concretamente a una hora que no te apetece. Es que eventualmente te encantará. Una vez que te animas. Una vez que hueles ese potencial. De repente el mundo se abre ante ti. Y a las 3 de la mañana. 4 de la mañana. Ya no son una carga. Simplemente lo haces. Y ni siquiera necesitas un despertador. Para levantarte. Porque te despierta tu pasión. Tu pasión. Puedes tener 3, 4 horas de sueño. Y ya estás listo otra vez. Porque algo dentro de ti está diciendo. Tengo que lograr algo. Tienes trabajo que hacer. Así que toma esa decisión de que no hay vuelta atrás. Queremos ser imparables. Y queremos ser resilientes. Pero no queremos hacer lo que es imposible para la mayoría. Para la mayoría. Las 3 de la mañana suena imposible en su mente. Ni siquiera piensan en ello. Simplemente no lo van a hacer. Se van a levantar a las 7, 8, 9, 10. Así que tienes que hacer lo que es imposible para la mayoría. Para hacer esa fuerza imparable de la naturaleza. Soy partidario del descanso. No me malinterpretes. Hay que descansar. Necesitamos dormir. Lo entiendo. Pero hay temporadas. Horarios. Hay salones en los que tengo que entrar. Manos que tengo que estrechar. Contratos que tengo que firmar. Y hay tratos que tengo que cerrar. Que van a requerir que pierda el sueño a veces. Así que. Si creo en el poder del futuro. Debo estar dispuesto. A levantarme. Ábrete paso. Haz algo que nunca hayas hecho. Empieza el día. A una hora. En la que sea un sacrificio. Hasta que se convierta en una obsesión. Me levanto temprano. Cuando la competencia duerme. Consigo una ventaja competitiva en el mercado. Consigo paz y tranquilidad. Y algo de soledad. Para poder centrarme en mí. Acondicionarme. Prepararme. Puedo conseguir más levantándome antes. Cuando la gente está durmiendo. Yo estoy trabajando. Cuando despiertan. ¡Bam! Ya terminé. ¡Ya terminé! Estoy totalmente inmerso. Puedo salir de la monotonía. Puedo salir de lo trivial. Puedo salir del piloto automático. Y entrar en esa poderosa fuerza impulsora. En mi interior. Para ayudarme a liberar todo mi potencial. ¡Punto! Puedo levantarme temprano. Me pone en contacto conmigo mismo. Me pone en sintonía. Me pone en movimiento. Me empuja a la acción. Donde puedo rendir al máximo. Y puedo concentrarme en lo que más importa. Y eliminar las distracciones. Y todo lo que me obstaculiza de repente. ¡Bam! Alcanza un estado de elevación. Todo lo que era tóxico. Todo lo que no era para mí. Todo lo que no me daba vida. Puedo verlo muy claro en el futuro. Es tiempo de transformación. Es hora de desbloquear la resiliencia. Y encender la energía y la vitalidad. Va a aumentar la productividad. Va a cambiar tu identidad. Y va a desbloquear la dimensión de un impulso imparable. Si quieres esto. Inténtalo por una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!